Guillermo Ferreiro, ¿cómo estás, señor? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz. Muy bien. Bueno, queríamos conversar contigo para conocer por sobre todo los detalles de esta reunión. Creo que es la cuarta ya que están haciendo de la mesa de presidentes ya de cara a las próximas elecciones. ¿A qué conclusión llegaron y quiénes estaban, Guillermo, si nos puedes comentar? Mira, no quiero ser injusto y olvidarme de nadie, pero hoy se sumaron un montón de partidos en movimiento. Por eso estuvo Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, que vio en la presentación de su movimiento, González también lo fue muy bien, ganaba las elecciones, obviamente, y vino a traer ya su pertenencia, afirmaron su pertenencia y conservaba a esta concertación. Y a partir de hoy ya no nos llamamos más meses de presidente, ya somos la gran concertación nacional. Ah, mira, empezando por ahí. Empezando por ahí. Y bueno, y sumamos un montón de jefes, González Nacional, el Grupo del Movimiento de Neuquesto, un montón de movimientos de partidos que se sumaron hoy. Y bueno, pues básicamente eso, si estamos firmando un documento, algunos van a ir a consultar con sus respectivas comisiones directivas o comitées ejecutivos, ¿verdad? Para la autorización para firmar, es una expresión de voluntad, ya de formar una concertación nacional. Y con listas únicas para Chapa, para Senado, para clínicas de gobernaciones. Y, por supuesto, bueno, Payo Cuba trajo una exposición muy, muy detallada. Él está con ustedes también. Sí, sí, sí. Cruzada General, hoy se sumó realmente. Y trajo un... La broma era cuando Tomás tomaba agua, ya que le va a tirar agua, pero le está con una propuesta muy detallada, muy... Él es abogado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él es conocido por sus intereses, pero él es un abogado y es un buen abogado. Trajo un cronograma detallado electoral, se va a sumar ya él al grupo... Tenemos un grupo que encabeza el senador Miguel Agosta y él, el ex senador Miguel Agosta y él, que se encarga la parte jurídica, él y electoral, y él se va a formar también a eso. Tiene ya toda una propuesta de cómo llevar adelante. Porque hay cuestiones técnicas que hay que afinar también. Bueno, también las cuestiones de programa de gobierno, gente que ya vino con proyectos escritos, otros que tienen alguna idea que quieren acercar. Y, mira, creo que prácticamente duplicamos las organizaciones que integran. Voy a preparar la lista, bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Perfecto. Pero, te digo, te doy así a uno de los referentes más importantes, en mi opinión personal es... Vos sabés que, por ejemplo, es el mismo gobernador Leita, está jugada en este caso, se había hablado en la jornada, y nos tuvo, participó, habló. Bueno, la verdad que muy, muy contento. Es una reunión muy importante. Crecimos muchísimo hoy. Y, bueno, ya está en marcha la participación que, seguro, va a ganar en los 20. Guillermo, ahora falta también el otro paso. Nos comentabas en una entrevista anterior que tenían que todos los partidos que van a formar parte, por lo menos, de la concertación, empezar a hacer sus asambleas para aprobar vía estatuto una concertación a padrón abierto. Y asamblea, sí, sí, así es. Así es. Ya, una vez que establezcamos bien... Tienen falta pulir algunos detalles. Por ejemplo, el tema de las listas plurinominales. O sea, que no se las va a diputar, que es lo más complicado. Y una vez que tengamos eso definido, que este grupo técnico define, como lo hacen de esta manera, bueno, lo quisieran integrar, porque algunos también se ganan la chapa, pero después irán en listas preparadas, o sea, puede ocurrir también. No queremos, pero puede ocurrir. Y ahí las asambleas van a tener que aprobar lo que se acuerde como concertación a padrón abierto. Como sistema para el juro. Y eso se va a hacer el año que viene. Guillermo, hasta ahora, por lo menos acá nosotros hemos hablado con varios opositores y nos decían que están todos de acuerdo con un sistema padrón abierto. ¿Ustedes se mantienen en ese criterio de mantener ese sistema de elección? Hay unanimidad con eso. Hasta ahora nadie dijo, no, ese sistema no estábamos nosotros de acuerdo porque hemos hablado distinto. Por lo menos para la chapa presidencial estamos todos de acuerdo. Concertación, no alianza, ¿verdad? Y con padrón abierto. Estamos todos de acuerdo, excluyendo a los asistentes de la ANR y a algunos partidos que podamos integrar la manifestación. Ese sería, porque además es el medio que permite mayor transparencia y mayor participación. O sea, si alguien dice, bueno, yo creo que les puedo ganar, yo tengo mejor compuesta, yo tengo electorado, yo digo a la ciudadanía, que presente, que prepare su chapa, que se presente, que haga campaña y si gana, vamos todos con esa persona, el que puede. Ahora, Guillermo, ¿en qué etapa quedaron, por lo menos, qué faltaría por cerrar y cuál sería la tarea de todos los partidos que presenciaron hoy, que estuvieron hoy y bueno, ¿con qué misión después irían en una próxima reunión? Lunes. Lunes se va a preparar, va a ser a reunir el equipo técnico-júdico y van a preparar un documento ya sobre cómo sería el sistema de consultación. que hay preparado el primer borrador para después convocar a la mesa a ver la consultación para que cada partido estudie ese proyecto y si no hay opciones sea aprobado. ¿Lunes a qué hora sería, Guillermo? No, no sabemos porque no es la mesa sino el equipo técnico. Así que ellos van a coordinar eso y puede ser que sea por Zoom, presencial, eso ya decidirá el equipo técnico que está trabajando. Ahora, Guillermo, nos enteramos esta tarde que surge otra candidatura, también la de Carlos Rejal, que es del partido Hagamos, ya tiene apoyo también del senador Blas Llanos. ¿Ustedes les invitarían también a él a formar parte de la mesa? Estuvieron también. Estuvieron representantes de los grisólogos, le pedimos que hable de los grisólogos, pero estuvieron representantes y ya están presentantes. Perfecto. Ya están presentantes de la mesa. Y es genial, ojalá el grupo de Llano, que es un grupo muy importante de la partida liberal, con, no sé, administra con quien puede, con Rejala, o quien sea, presenta en la candidatura de la consultación y cumple, ¿verdad? Y cuando va para la situación, va a ser palencia, le va a dar más legitimidad para eso, ¿verdad? ¿El sistema padrón abierto para llevar esta elección, por ejemplo, a cabo, ¿en qué tiempo, en qué mes ustedes proyectan que tendría que hacerse? Mira, las cuestiones técnicas las va a definir el equipo técnico de la mesa de la noche. Pero yo creo que tendría que estar definido no más allá de mediados de noviembre. ¿De noviembre? No más, no, mediados de noviembre. No estoy en el grupo técnico como presidente del partido, ¿verdad? Y es imposible para todos los equipos. Ahí hay un equipo que además tiene muchas presidencias electorales y ellos están afinando eso. Hoy se incorporó para la mayoría de Cuba que es abogado y él pidió ya que sea el lunes la próxima reunión porque, bueno, el pedido está con un cronelado muy detallado algunas ideas, algunas propuestas, algunas que ya estábamos analizando, otras nuevas y de ahí va a salir probablemente nuestro cronograma como consulta. Muchísimas gracias, Guillermo, muy amable. Un abrazo. Gracias.